El amigo y hermano César Montesinos nos cuenta a continuación. Adelante César. Así es, como ustedes han manifestado, continuamos en lo que es las informaciones más importantes que han acaecido en toda esta región, aquí en ustedes y nosotros. Habitantes de distintos sectores de Dajabón, así como de comunidades, continúan pidiendo al INAPA que regularice el servicio de agua, ya que en la mayor parte de estos barrios y comunidades no llega el preciado líquido, según manifestaron. Muy pecaria la situación del agua aquí en este barrio, la esperanza es inevitable, no hay agua para nada. Bueno, nosotros estamos careciendo de agua porque mire, a veces yo llego de trabajo a las 5 o a las 4 de la tarde, así cuando vengo ya y no hay agua en la llave. Aquí llega agua por una hora, por dos horas y a veces te pasan 12 horas y 13 horas y hasta un día entero sin haber una gota de agua. No sé qué es lo que está pasando y aquí nunca faltaba agua en este sector. La situación del agua aquí es crítica. Por ejemplo, yo soy madre, tengo niños en la escuela. Si el agua se va los viernes y todavía lunes el agua no ha llegado, ¿cómo uno lava los uniformes? No está llegando el agua tampoco, ni de día ni de noche. Adiós, el INAPA, que se acuerden de este barrio, que nos mandan el agua. Los ciudadanos de esta zona esperan que el INAPA pueda restablecer el servicio lo más rápido posible en los distintos barrios de esta localidad, ya que el servicio de agua es vital para la población. Con esta parte culminamos lo que es este reporte en especial desde la zona fronteriza en este día. En la cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos. Vuelvo con ustedes. Gracias, gracias César Montesinos.